de Seguridad Pública de Sinaloa. Muchísimas gracias, secretario. Le apreciamos enormemente estos minutos para la Auditoria de Meganoticias. Bienvenido, secretario. Le decía que hay muchas críticas a las declaraciones del comandante de la Tercera Región Militar. ¿En manos de quién está la estrategia para reforzar la seguridad en Sinaloa? Definitivamente, la estrategia en el Estado corresponde al gobernador del Estado, al doctor Rubén Rocha Moya. Bajo su dirección, bajo sus instrucciones, las fuerzas de los tres niveles de gobierno trabajamos, nos constituimos en base de operaciones institucionales y trabajamos para brindar la seguridad que se requiere o que queremos establecer lo más posible, lo más pronto posible en el Estado. Secretario, usted, el comandante, pues son funcionarios que tienen trayectoria, que tienen la experiencia para manejar esta situación, pero también siendo empáticos con cualquier funcionario en el Estado, podemos entender la fragilidad de cualquier fuerza pública frente a grupos criminales que están detentando el poder de la entidad. En ese sentido, ¿es entendible, es de alguna manera explicable lo que quiso decir el comandante? Definitivamente, respetamos cualquier comentario al respecto, pero yo podría decirles, algunas veces que nos han entrevistado, hemos caído en alguna situación de nerviosismo porque la entrevista, como ustedes la pudieron observar, fue realmente, ahora sí que sin haber previsto nada, fue nada más de decir, vamos a dar a conocer números, termina el desfile y se van a dar a conocer. En ese sentido, yo creo que vamos a darle una razón. Estamos conscientes de lo que está pasando, estamos conscientes de cuál es la situación, pero también estamos conscientes que estamos interviniendo las fuerzas de los tres niveles de gobierno para poder militar o restringir la inseguridad que se ha presentado hoy, por hoy, es decir, los últimos días aquí en el Estado. Realmente, esta situación sabemos que no es de ahorita, no es de un año, X para atrás podemos darle más historia, pero vamos, del día 9 para acá, esa constitución, esa situación de trabajo es con las fuerzas de los tres niveles de gobierno y realmente nosotros, primero, a nivel nacional, el Estado, el Estado-Nación es el responsable de dar esta seguridad a la sociedad y como Estado, como entidad federativa, igualmente somos los responsables, las fuerzas de seguridad, de brindar esta seguridad a toda la sociedad, en este caso, a todos los sinaloenses, a todos los juliakanenses en este aspecto. Secretario, con todo respeto, a veces siento que evidentemente las autoridades locales quedan en medios de los dichos desde Ciudad de México, desde Palacio Nacional, frente a la violencia que los rebasa en las calles. Hoy, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dice que entrar en una confrontación violenta con grupos criminales en Sinaloa generaría más violencia, es decir, respalda, en cierto sentido, lo que dice el comandante. Dice que entrar con el poder de fuego generaría una guerra, que fue lo que pasó en el pasado. Entonces, ¿a quién le van a hacer caso? ¿Cuál es la estrategia a seguir? Mire, existe en estos momentos una estrategia a nivel nacional, de la cual deriva la estrategia para el Estado, y dentro del Estado tenemos que hacer, cumplir esa estrategia y convertir en algunas actividades, algunas acciones que hay que complementar. Definitivamente, todos tenemos un respeto, todos merecemos un respeto por lo que decimos en su momento. Yo le puedo decir que en ningún momento hasta ahorita el Estado, el Estado como entidad federativa, no ha sido rebasado por la inseguridad. Sí, hay eventos, hay eventos graves, hay eventos que llaman la atención, pero también yo le bajaría un nivel, dos niveles para poder expresar un acto de guerra. Un acto de guerra, una guerra, es otra situación. Aquí son enfrentamientos, de esta manera, son agresiones. Ahorita, hasta ahorita, han sido, sí, algunos o algunas en contra de las Fuerzas Armadas, en contra de las Fuerzas de Seguridad, pero los más son entre ellos mismos y es lo que nosotros tenemos que atender. Tenemos que dar la certeza a la sociedad de decir qué estamos haciendo en contra de los grupos delincuenciales. Tratar de restringir, limitar, y si es posible en todo momento, eliminar cualquier actividad delincuencial. ¿Cómo entender? Porque hay una política de abrazos, no balazos, de no confrontarse y dejar que los grupos rivales pues hagan lo suyo. Sin embargo, pues la violencia a veces evidentemente altera la vida, la actividad económica, la actividad laboral, la actividad escolar de los ciudadanos en Culiacán. Es que está bien difícil sobrevivir a esa situación. Definitivamente, bienvenidos sus comentarios, gran parte de la realidad, pero podemos decirle que dentro de la situación que hay se trata de evitar los más muertos posibles. Nada más, de evitar los más muertos posibles. Si tiene que haber, se hace. Si se tiene que atacar ese mal, ese cáncer, se tiene que atacar. Y lo estamos haciendo en cumplimiento a las directivas, en cumplimiento a las estrategias. Solo puedo comentar, el día de hoy, hace unas dos horas, se puso en marcha una nueva estrategia, un plan para atender a las escuelas, atender esa seguridad que requieren los padres de familia para llevar a los hijos a las escuelas. Que vean realmente que ahí están las fuerzas de seguridad en los tres niveles de gobierno. ¿Qué es esto? Es destacar vigilancia de proximidad. No solo en Culiacán, Culiacán principalmente, sus zonas rurales, sus sindicaturas, y extenderlo hasta los municipios que han enfrentado algún tipo de violencia. Puede ser, como ustedes bien sabidos, San Ignacio, Gonzalá, Elota, Concordia, en ese sentido han entrado a esta situación. Y todo eso ha sido atendido con oportunidad. Tanto que un buen comentario que hemos tenido ayer y hoy, estos eventos, estas acciones delincuenciales han ido a la baja. No podemos decir que hemos logrado el éxito, pero sí han ido a la baja. Pero está bien dura ahí la disputa por el territorio, ¿no?, entre esas dos bandas criminales. Esa es la cuestión de cada, ahora sí, con el respeto que merece cada ciudadano, cada personaje que lo pudiera pensar. Nosotros hacemos el trabajo de seguridad y lo hacemos hasta lo posible, lo imposible de llegar hasta el último reducto que se tenga que trabajar. Fíjese que hoy la presidenta electa decía que el presidente Felipe Calderón desarrolló una estrategia de confrontación contra el narcotráfico que, entre comillas, decía la presidenta, dejó daños colaterales, refiriéndose precisamente a lo que usted dice, que haya civiles afectados por esta violencia y usted mismo nos dice, hay una estrategia a partir de hoy de cuidar a la ciudadanía. ¿Hay una reestructura de la estrategia de seguridad para combatir el narcotráfico en Sinaloa a partir del 1 de octubre o ya en esta época de transición de lo que diga la presidenta electa? Definitivamente, mientras no se dé alguna directiva, alguna estrategia en ese sentido que sea más firme, digo firme, que sea directamente con nosotros, el trabajo se sigue haciendo con las fuerzas de los tres niveles de gobierno, es decir, no paramos, llevamos una continuidad y el hecho de que haya un cambio en la administración, nos vamos de frente y en su momento tendremos que esperar esas directivas, esas instrucciones en forma directa para poder en un momento dado seguir como estamos trabajando o bien hacer una reestructura a esas acciones, a esas estrategias que usted menciona. ¿No le hace falta respaldo presidencial a las fuerzas de seguridad en Sinaloa? Porque a veces los hemos visto contenerse frente a grupos criminales, hemos visto asesinatos de militares por parte de grupos criminales. No, no podemos contenernos, tenemos que seguir para adelante, sabemos el riesgo que corre cada uno de nosotros los que intervenimos en estas acciones, tanto personal, del ejército, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, de la Policía Municipal y asumimos ese riesgo, por eso estamos en el lugar en que podemos o creemos que podemos atender esa limitación o restringir esa actividad delincuencial. Secretario, nuestras fuentes en Sinaloa dicen que la siguiente semana se van a girar órdenes de captura por el caso del mayo. ¿Es así? ¿Viene ya una operación para aclarar la situación? Perdón, una actividad que hasta ahorita que usted lo dice yo en lo personal lo desconozco, pero en fin, lo que se tenga que hacer lo tendremos que hacer y en su momento serán las autoridades correspondientes quien lleva a cabo esa situación que usted está mencionando. Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad, le apreciamos enormemente que atienda al auditorio de Meganoticias, particularmente en Culiacán, en Sinaloa, no sabe el interés que hay por la información, evidentemente la ciudadanía en medio de esta violencia, le apreciamos muchísimo que los atienda aquí en Meganoticias. Muchas gracias, Yueli, muchas gracias, estamos a la orden y pendiente de toda tu situación, aquí estamos en Culiacán, en Sinaloa, para lo que bien puedan sugerir, puedan comentar o nos puedan solicitar alguna información. Muchísimas gracias, secretario, buena noche.